La verdad que estoy muy sorprendido. Tenemos más de 30 años de democracia, porque eso es así. En el grupo de la no toma, como acá, hay profesores, alumnos, todos mayores, grandes, que algunos han hecho más o menos experiencia en lo que fue todo el periodo democrático. No veo diálogo. Lo que yo veo del otro lado es una actitud, a mi juicio, autoritaria, violenta, en donde el diálogo, para ver cómo este proceso de la toma termina resolviéndose y que sea beneficio para todos, porque la verdad que todos queremos volver a la universidad que empiece a trabajar. Somos profesores, hemos vivido nuestro oficio, es dar clases, investigar, y este es nuestro lugar. Los alumnos todos piensan lo mismo. Entonces me parece que ahí es donde faltó el diálogo. Y la verdad, agotar el diálogo me parece que es lo último que se agotar. Y sobre todo en un momento donde se derrumba el sistema democrático como lo conocemos. Se está derrumbando. No es una pelea única de Río Cuarto. Todas las universidades están en toma. O sea que es una preocupación que la comparten cientos de miles de alumnos y miles de docentes y no docentes. No es solamente un grupo acá de iluminados o de extremistas que toman. No, es toda una unidad. O sea, la verdad me llamó mucho la atención, me angustió mucho, porque digo, no buscar el diálogo es la forma, me parece que es la única forma que tenemos en democracia de resolver estos conflictos. Y sobre todo en donde coincidimos en todo. En lo único que diferenciamos, porque la verdad es que uno mira, los dos queremos universidad pública, abierta, libre, gratuita, de excelencia. Y la única diferencia es una cuestión de método.